En la fascinación por los ojos se revela su naturaleza de enlazador de mundos, entre lo interior y lo exterior, entre la mente y el cuerpo y quizás, más allá, un misterio sobre aquello divino en lo humano. Como si fueran una sustancia interdimensional, los ojos conectan el interior del ser humano con el exterior. De tal manera que cuando queremos obtener información furtiva, que se oculta de los meros gestos y del lenguaje hablado y corporal, buscamos la mirada para acceder a lo secreto, a las emociones y al pensamiento más íntimo, como si hubiera información más allá de cualquier falsificación en esa luz que reflejan los ojos. Esto ha llevado a acuñar la popular frase «los ojos son la ventana del alma». Sea por cierta sensación poética de la luz y la simetría de los ojos, que evocan mándalas, flores o estrellas, o por una intuición espiritual, de que los ojos son ya promesa metafísica en el cuerpo. Diversas culturas describen a los ojos como portales de la esencia de una persona, a través de los cuales se revela su ser verdadero. Como se sabe, la ciencia moderna no admite ni discute la existencia de una sustancia inmaterial o espiritual, sin embargo, la intuición de que los ojos son la interfaz de una realidad interior y los depositarios de un mapa u holograma de un ser humano no está alejada de los preceptos del conocimiento científico actual. Aunque parte de la medicina alternativa, considerada por algunos una pseudociencia, la iridología, método de diagnóstico usado por el padre de la medicina, Hipócrates, es capaz de detectar el estado de salud integral de una persona con sólo observar los patrones, lesiones, manchas, líneas y decoloraciones que se inscriben en el iris del ojo. Esto sugiere que en cierta forma el ojo humano es una grabadora holográfica de todo lo que le sucede a una persona y contiene, a manera de fractal, la imagen de todo el cuerpo en una representación simbólica. Por otra parte nos acerca a la concepción popular de que una mirada no miente, o de que viendo a alguien a los ojos podemos verdaderamente conocer a esa persona, en un translumbramiento de su código fuente. Tampoco es casualidad que sean los ojos justamente lo que determina, o nos permite determinar, si una persona está viva o muerta. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Dartmouth mostró que el ser humano se basa en la información que obtiene de los ojos para saber si un ser está vivo o muerto. La gente quiere ver rostros y tenemos la tendencia de verlos en todos lados, en las nubes, en un trozo de pan tostado, incluso en dos puntos y una línea. Y tiene sentido el estar alerta de los rostros. Pero a la vez tampoco queremos perder tiempo con caras que no están vivas, rostros que no están enlazados con una mente, afirmó Christian Lusser, autor del estudio. Aquí yace el otro cuide el asunto a explorar. Los ojos son, al menos, la ventana del cerebro. La luz, y el mundo exterior, se convierte en percepción, y en imágenes y en imaginación, a través de los ojos y las neuronas de la retina. En cierta forma los ojos son la superficie externa del cerebro. Quien controla tus pantallas controla los programas de tu mente. Tus ojos son la ventana de tu cerebro. Los ojos son las extensiones del cerebro. Están hechos de cientos de capas de neuronas, bastones y conos. Tus ojos tratan con una energía, la luz. A través de tus ojos llega la visión, la percepción, la iluminación. Para operar tu cerebro debes de saber usar tus ojos. ¿Puedes ver? No puedes ver lo que están haciendo con tus ojos. Quien controla tus ojos controla tu mente, implanta tu cerebro. No puedes ver que los mensajes que hacen contacto con tus ojos en la televisión están creando realidades, implantando mensajes de los patrocinadores que no están muy interesados que digamos en que aprendas a crear tus propias realidades. Los ojos como ventana del cerebro tienen la particularidad de estar casi siempre abiertos a los vientos externos de la influencia mundanal. Es decir, todo lo que vemos lo dejamos entrar, y opera en nuestro cerebro. Si no sabemos operarnos nosotros mismos, nos dice el Dr. Timothy Leary, aquellos que controlan las proyecciones que penetran nuestra psique a través de nuestros ojos, reproyectándose en nuestro lienzo psicológico, controlarán y diseñarán lo que seremos. El cerebro está diseñado para diseñar realidades. Si operas tu cerebro con habilidad, puedes aprender a diseñar tus propias realidades, aprender cómo comunicarte en el lenguaje del cerebro. Electrones y fotones. Estamos haciendo esto ahora. Estamos mandando mensajes a nuestro cerebro, usando el vehículo de los electrones y fotones, a tus ojos. Al ver esta pantalla, nuestras mentes se embelezan, se suavizan, nuestra aguda y lineal lógica de pensamiento se vuelve más amable y nos estamos comunicando de cerebro a cerebro. Estamos usando los circuitos de la computadora de electrones para alimentar nuestros cerebros de luz. Los ojos son justo aquello que nos permite percibir la luz. Si estás viendo esta habitación, toda la habitación está envuelta en la luz que entra a tu pupila y se desenvuelve en la imagen y en tu cerebro. La luz en su sentido general es el medio por el cual el universo se desenvuelve en sí mismo. Se puede extrapolar de la teoría de la totalidad y el orden implicado del físico David Bond que la luz es el holograma del universo, y es a través de ella que se proyecta la eternidad en el tiempo. Recordemos que según la teoría de la relatividad, si pudiéramos convertirnos en solo luz, el tiempo dejaría de existir como una sucesión y todos los instantes serían uno solo. Es una tradición esotérica común a diversas culturas creer que es a través del ojo, la fusión de la dualidad, que se accede a la dimensión espiritual. El llamado tercer ojo ojo de Dios aparece tanto en la India, el ojo de Shiva, como en Egipto, el ojo de Horus, y en ambas culturas se le representa en la frente junto con una serpiente, presumiblemente el Kundalini o fuerza vital que al subir de las zonas energéticas inferiores activa o abre este ojo en su descarga. Paradójicamente el padre del racionalismo, René Descartes, creía que la glándula pineal era el asiento del alma o una especie de válvula que secretaba espíritus. Curiosamente esta glándula tiene los vestígios de una retina y transforma la información lumínica en hormonas. Hoy en día se cree que además de secretar melatonina, la glándula pineal segrega dimetril-triptamina, el ingrediente activo de la ayahuasca, bautizada como la molécula del espíritu. Esto ha llevado a algunas personas a ver a la glándula pineal con una especie de micropuerta estelar y a explicar su función como un detector de la divinidad en el cerebro, en palabras de Dennis McKenna. El escritor y pintor visionario William Blake escribió crípticamente en un legendario poema, nos quieren hacer creer en una mentira cuando no vemos a través del ojo. ¿Acaso haciendo referencia a que el mundo que vemos es una ilusión, como el filósofo en la cueva de Platón, hasta que no refinamos nuestra percepción y abrimos el ojo espiritual, a través del cual podemos percibir la obra divina y no sólo su sombra? Se especula que los conocimientos para abrir el tercer ojo han sido guardados celosamente por las religiones y sociedades secretas a lo largo del tiempo, asegurándose así el poder sobre las masas ciegas. El nombre de la glándula pineal viene de su forma similar a la del cono de un pino. A lo largo de la historia el arte sacro ha reproducido el símbolo del cono de pino, desde el paganismo al cristianismo, haciendo aparición en el bastón de mando, o caduceo ADN, tanto de dioses egipcios como del papa, y de manera conspicua en una escultura gigante en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Se dice también que el símbolo del ojo en la pirámide que la masonería logró estampar en el sello de Estados Unidos y en el reverso del billete de un dólar, y que hoy en día es asociado con la fantamagórica sociedad de los Illuminati, es un símbolo del tercer ojo activado, abierto al mundo espiritual invisible para aquellos no iniciados. Esta misma versión sostiene que existe una conspiración para impedir el desarrollo espiritual de las masas, puntualmente calcificando la glándula pineal de la población a través de la comida y el agua, se sabe que el flúor calcifica esta glándula. Sin llegar a una conclusión y sin saber a ciencia cierta si los ojos, o el ojo, son el sello de lo divino en lo humano, la luz que sirve como puente y memoria del alma, y las estrellas, en el cuerpo, o si son solamente la interfaz entre el cerebro y el mundo externo, como la pantalla de una computadora, no hay duda de que los ojos nos invitan a explorar el misterio de la existencia, con la promesa de que, si nos dejamos seducir y cruzamos el espejo, conoceremos otra parte de nosotros mismos cuyo fruto es el sol.